quieres recrear esa catrina aquí te voy a dejar como es que lo puedes hacer vamos a aplicar una capa de white souffle en todo el rostro y la vamos a difuminar muy bien después vamos a aplicar en todo alrededor del ojo una base de sombras roja o rosita fuerte vamos a crear un círculo alrededor de nuestro ojo después vamos a aplicar una sombra café en la cuenca del ojo para lograr una profundidad oscura una profundidad mediana después vamos a aplicar un delineador negro lo más negro que puedas después vamos a sellar lo que es la crema blanca para que no se transfiera nuestra ropa aquí vamos a figurar lo que es la boca de la catrina con unas líneas negras yo estoy usando el mismo delineador de ojos cajal de jaffra viendo mucho este delineador ya que es muy suave y una textura pues bastante profunda es bastante negrito entonces con ese mismo delineador voy a hacer una flor donde empieza mi ceja y donde termina y así mismo la vamos a rellenar también voy a recrear lo que es la sombra en la nariz para que tener esa profundidad con ese mismo negro yo utilizo este delineador para todo lo que es maquillaje profundo un color intenso negro ok entonces vamos a formar una flores cualquier figura que tú quieras formar de tu catrina la puedes utilizar con este delineador cajal aquí estamos rellenando lo que son los pétalos de la flor como les dije ustedes pueden hacer cualquier figura yo voy a utilizar la sombra miami para darle ese color brillante profundo me encanta este azul y este dorado que voy a utilizar también vamos a rellenar nuestros labios rojos lo más rojo que pueda yo estoy utilizando el labial pasión de jaffra que es un rojo bastante profundo aquí voy a utilizar unas unas trencitas para poder amarrar mis flores ya que mis flores pues son naturales secas así que espero les encanta y disfruten de esta catrina hermosa chao 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 mis amores les veo para el próximo vídeo